Gracias Nole, muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Bueno, ya lo saben, gracias también a Luis Lacalle Pou por haber dicho en pocas palabras lo que es nuestro invitado. Este sí que es un crack crack. Acaba de ser distinguido por la Organización Mundial de Gastroenterología como máster de su especialidad. Un referente mundial, es uruguayo, es el catedrático, obviamente, de la Facultad de Medicina de su especialidad y está acá en vivo. Y es uruguayo y es un orgullo para nuestro país. Queridísimo Henry Cohen, doctorazo, felicitaciones enormes. Por esta distinción tan merecida. Bueno, muchas gracias Juan Carlos por esta presentación. Y también a Luis Lacalle por esas palabras que me sonrojaron. Es un placer estar de vuelta acá. Yo creo que en 25 años que llevas aquí he venido muchas veces y siempre es un gusto. Muchísimas veces has venido porque obviamente siempre que hay problemas o queremos saber algo sobre gastro, ¿a quién vamos a convocar? A Henry o a tu equipo formidable. ¿Qué significó para ti esta distinción, doctor? Bueno, primero una sorpresa, después una alegría y luego otra sorpresa. Porque la alegría inicial al compartirla con mi familia primero, era un sábado de mañana, así que no tenía mucha gente con el que compartirla, más que los más íntimos. Y luego con mis colegas. Y después pasó que mi hija Lucía puso un tuit que fue visto por 100.000 personas. Una cosa impresionante y mi hijo, ambos son periodistas, también utilizó sus redes, manifestando el cariño, el amor que me tienen, que por supuesto para mí era lo más importante. Y eso fue captado por muchísima gente y luego trajo la repercusión que eso fue mi segunda sorpresa, la enorme repercusión que tuvo. Te tengo que agradecer mucho, y lo hago público, que en la mañana del mismo sábado que fuiste notificado, me hiciste llegar la noticia. Te lo agradezco muy sinceramente, Henry, porque si en estos 25 años algo hemos logrado, es tener la amistad que tenemos con infinidad de profesionales. Y tú estás en la lista primaria, querido Henry. Qué suerte que te des cuenta de que es verdad lo que te acabo de decir, de que lo he compartido con la gente más alegada, y en el tema este de la difusión del tema de salud, como decía antes, 25 años, en los cuales he venido infinidad de veces. Y tengo que reconocer que muchas menos que las que tú me invitaste, cuestiones de agenda o de compromisos, etc. Este horario es el horario del hospital y a veces nos cuesta salir o llegar más tarde. Pero bueno, para mí es un placer estar acá y compartir contigo un rato. Qué semana, Henry, porque además de la distinción, inauguraste un equipamiento fantástico, que lo vi porque estuve en el cuarto piso de gastroenterología del hospital de clínicas. Felicitaciones también por eso. Gracias, y gracias por haber concurrido. Tú lo viste, fue una mañana muy linda para nosotros, para el servicio de gastroenterología de la Facultad de Medicina, y creo que para todo el hospital y toda la facultad, vinieron las máximas autoridades de la universidad, el señor rector, de ACE, el señor presidente, de la facultad obviamente, vino el señor ministro de salud, ¿verdad? Y bueno, fue una jornada de fiesta en la cual inauguramos una nueva área remodelada de endoscopía, en la cual nuestra principal preocupación es aumentar la seguridad del paciente. Sin duda. Y seguís con ideas, porque no te quedás acá. Porque el máster de la realización mundial es una maravilla. Pero sé que seguís con planes, con proyectos. Bueno, sí, seguimos con proyectos, porque no podemos detenernos, ¿verdad? Mientras yo tenga fuerza, tenga ganas, y esté rodeado de gente como la que estoy rodeado, que son excelentes, voy a seguir trabajando en los diferentes campos, ya sea en la Facultad de Medicina, en la cátedra, como ahora estoy de presidente de la Fundación Manuel Pérez, que es la fundación de la facultad, como en otros lugares que la facultad me lo demande, como en la Academia de Medicina, ¿De la que sos presidente? Soy presidente, y estamos haciendo una muy buena tarea con los otros 34 académicos, como en el proyecto ECO, que acabamos de firmar un importantísimo convenio, dos días antes del día que tú estuviste en la cátedra, firmamos con Marcos Carambolo, el presidente hace un importantísimo convenio de colaboración, de apoyo. Hacemos un breve paréntesis, le contamos a la gente, ya has hablado, ¿qué es el programa ECO, que está funcionando y maravillosamente bien? La verdad que sí, viene funcionando bien, viene creciendo, sobre fin de año firmamos un acuerdo con el BID, para apoyo de nuestras tareas por los próximos 3 años, está desarrollado en todo el país, es un programa que tiende a la democratización del acceso a la atención médica, y a la universalización de los conocimientos del personal de salud, brindando formación médica por telemedicina, discutiendo pacientes por herramientas de telemedicina, lo que llamamos las clínicas ECO o teleclínicas, allí discutimos casos concretos de pacientes, que son conversados, discutidos por una cantidad enorme de médicos interesados, y luego eso se vuelca en beneficio del propio paciente y del personal que trabaja allí, que va aumentando su formación en el tema. Henry, ¿cuánto recibís la distinción de máster mundial? El 22 de septiembre en Istambul. En Istambul, en el Congreso Mundial de Gastroenterología. Prácticamente no nos ha quedado tiempo para hablar sobre algunos aspectos, pero permítime que te pregunte, ¿cuáles son las patologías funcionales digestivas más frecuentes que se presentan a diario? Bueno, el paciente que viene a la consulta por trastornos funcionales es el más frecuente. Es el más frecuente. Más el 60% de las personas que se sientan cada tarde en mi consultorio tienen trastornos funcionales. A veces los médicos estamos demasiado preocupados por los trastornos orgánicos, y dejamos en segundo plano los funcionales, que hacen honor al nombre de tu programa, alteran la calidad de vida, ¿verdad? No ponen en riego la vida del paciente, pero realmente hacen sufrir, hacen pérdidas físicas, emocionales, laborales, económicas, y eso tiene una serie de repercusiones sobre la sociedad. El más frecuente de todos es el síndrome de intestino irritable, colon irritable. Claro. Es el paciente que viene a la consulta, él viene con síntomas, ¿cuáles son? Dolor abdominal, distensión, alteraciones de tránsito, que puede ser de un lado la constipación o la diarrea, o pueden presentarse en forma combinada, mixta, alternante. Y ese paciente, ya el médico, si encuentra que el paciente no tiene lo que llamamos síntomas de alarma, ¿verdad?, como hemorragia, sangrados, anemia, ¿verdad?, adelgazamiento, ese paciente ya lo pensamos que puede tener un trastorno funcional. Y depende de la edad, también, si le haremos estudios o no le haremos estudios, y depende de los síntomas. De todas maneras, a veces si tiene una diarrea, hay que estar seguros que no tiene una enfermedad celíaca, ¿verdad? Y a veces, o siempre, mejor dicho, estamos muy preocupados por la alimentación del paciente. ¿Qué tolera y qué no tolera? Las intolerancias digestivas que van de la mano de estos síntomas. Si un paciente, por ejemplo, ingiere mucho azúcar, mucho fructosa, ¿verdad?, mucha lactosa, y tiene los síntomas, entonces podemos hacer algunos estudios dirigidos a evaluar la intolerancia a la lactosa, ¿verdad?, algunos síndromes, algunas presentaciones clínicas que acompañan al colon irritable y que con test, diagnósticos bastante accesibles, tanto en lo público como en lo privado, accesibles en el país, que son test de respiración, test de aire expirado, podemos diagnosticar si tiene intolerancia a la lactosa, intolerancia a la fructosa, ¿verdad?, sobre crecimiento bacterial en el intestino delgado, y aplicar tratamientos más dirigidos. Gracias, doctor Henry Cohen, por hoy simplemente, punto y aparte, punto y seguido, te vamos a tener, como te hemos tenido en estos 25 años, lo dijiste tú infinidad de veces, la de hoy ha sido una jornada especialísima, porque es la satisfacción que vivimos todos, es auténticamente un orgullo para el país tener al doctor Henry Cohen, que acaba de recibir esta distinción. Un placer, Máster, o como dijo la calle Pou, crack, crack, realmente. Gracias y hasta cualquier otro momento, Henry. De corazón lo vivimos como propio, digo, porque te queremos mucho. Muchas gracias. Gracias, doctor Henry Cohen. Damos vuelta a la página radicalmente, y nos vamos al compacto de UCM en sus primeros 40 años de vida.